que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche, bienvenidos al sorteo número 6614, estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 30 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría, Distrital, de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Ganador esta noche, el número 0601, signo cáncer, verifiquemos el resultado, ganador, el 0601, signo cáncer, 0601, el signo cáncer, 0601, con el signo cáncer, delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.